Hola, soy Belén de Tejera en Inglés y hoy es 22 de abril y este es mi podcast número 3. Hace solamente dos semanas que grabé el último, pero me da la impresión de que tenía tantas cosas que contaros que decidí hacer uno hoy. Voy directamente a lo que quería enseñaros. No traje ni siquiera los calcetines porque eso ya me da vergüenza hasta enseñároslos. Hasta que no haga bastante más, por lo menos el talón, eso ya no los enseño más. Y el Chal Rainlust pues anda parecido. Me parece que no creo que lo haya tocado desde la última vez que os lo enseñé. Tiene pinta de ser más o menos quizás un pelín, no lo sé. Muy poco, la verdad, lo toqué. Porque... ¿Qué estuve haciendo? Estuve de vacaciones hace un par de semanas, en Semana Santa, y aunque me llevé todo conmigo, lo que más hice fue la chaqueta de Carpet. Entonces, os la enseño, que la tengo terminada. Tenía que haberla abrochado y tenerla un poco curiosina. Esta es la chaqueta. Podía... Bueno... Os pongo una foto que se vea mejor porque aquí tiene muy mala pinta. Por atrás, eso sí, tiene estas disminuciones aquí, que tanto el jersey como el jersey es así, tanto por delante como por atrás. La chaqueta, pues es así por atrás y por delante. Creo que la última vez que os la enseñé estaba haciendo este cuello, que es una tira bastante grande que luego se dobla a la mitad. Y había hecho casi toda la tira de los botones, pero no toda. Así que eso os lo voy a enseñar un poco mejor. Estos son los botones que tardé mucho en elegir. Y no sé si... No, en elegir no. En encontrar algo que valiera para... Necesitaba botones de dos centímetros y medio. Y hay muy pocas mercerías en Inglaterra y por... Me parece que esto ya lo había comentado. Por internet no encontraba nada... El color no se sabe nunca si va a salir o no. Entonces yo tenía la muestra que había hecho, la muestra de tensión, y me la puse en el bolso y en todos los sitios que iba andaba mirando. Y no encontraba absolutamente nada. Pero la semana pasada... La semana pasada estuve en Brighton, en una ciudad que está justo al sur de Londres, y si vas todo el resto de Londres hacia el mar, está en el mar. Y sabía que había allí un par de tiendas de telas. Encontré una tienda alucinante, casi todo de telas indias. Cosas increíbles. Hubiera podido estar horas en esa tienda. Tenías que entrar así como unos pasillinos, estaba todo amontonado, y le pregunté que si tenía botones. Me señaló así para una esquina, y había así como... No sé, como 20 cajones de botones, y por fuera estaban así como que estaban ordenados por color y tamaño. Y me pongo a abrir el cajón, y eran todos los botones ahí, acumulados en plan montaña, diferentes tamaños, diferentes colores... Casi me rindo pensando, aquí no voy a encontrar nada. Y después empecé a rebuscar así un poco, más por intriga que otra cosa, y empecé a ver alguno que... Oh, y dos los mismos, o tres los mismos. Y primero había elegido unos así en tono como color café, que me iban bastante bien, y a esta última hora vi estos, y me di cuenta que eran exactamente el mismo color que la chaqueta. Y resultó ser que estos son botones de los años 60, tenía muchos allí de segunda mano, recuperados antiguos, y estos son de los años 60, exactamente el mismo color que la chaqueta, así que inmediatamente me los... Bueno, inmediatamente, tardé como hora y media en encontrar los siete que necesitaba. Total que al final iba a poner... Sí, iba a poner siete, compré ocho por si acaso, y al final cuando me puse a hacer la tirada de los botones, se me olvidó y puse seis. Porque esta chaqueta la hice cinco centímetros más larga que lo que manda el patrón, por eso voy a poner un botón más. Lo había mencionado que es el tamaño que le había hecho Isabel Kramer, y me había gustado un poquito más larga, porque la de Kate Davis... No dije nada, esta es la chaqueta Carbeth, Carbeth Guardian, de Kate Davis, pero ya os lo había dicho en otros episodios. Pero Isabel Kramer sacó una foto, Kate Davis la tiene así como justo por la cintura, Isabel Kramer la hizo como cinco centímetros más larga, puso la foto en Instagram, me gustó mucho más, así que la hice. Me encantó hacer la chaqueta, es súper rápida, es lana bulky, del grosor bulky, o sea que se hace rapidísimo y haces el cuerpo hasta donde unes con las mangas, haces las mangas, lo unes todo y después empiezas a hacer estas disminuciones hasta el cuello, ahí paras y empiezas a hacer la tira de los botones, pero no lo acabas del todo, paras de nuevo, empiezas a hacer el cuello, porque necesitas enganchar la parte de arriba de la tira de los botones, hay que añadirla, hay que enganchar ahí unos puntos para poder hacer el cuello y que pille esa parte también. Y después de hacer eso, es cuando por fin vuelves a la tira de los botones y la rematas con un cable o cordón I-Code, lo que se llama en inglés I-Code, que yo tengo el vídeo por aquí, ya os pondré el enlace, pero el vídeo que yo tengo se hace con... es un I-Code de tres puntos y este es un I-Code de dos. O sea que no me acuerdo ahora si es cuatro y tres o tres y dos, lo que haga en el vídeo mío es un punto menos, entonces hace un cordón mucho más fino, me gusta mucho mucho como queda. Y después se usa el mismo método para hacer los ojales y esos me encantó hacerlos también. A ver, que os lo estoy enseñando por el revés. Vas haciendo el I-Code, rematando la tira de ojales con este I-Code y cuando llega de vez en cuando te enseña cómo rematarlo de manera que se forme el ojal. A ver si os hago un tutorial algún día porque me gustó mucho hacer este método. ¿Qué más iba a contaros de la chaqueta? Esperad que tengo notas por aquí y las escondí. La lana suavizó mucho cuando la bloqueé. Tenía miedo que me quedara demasiado... bueno, era áspera. Según estaba haciéndola me parecía bastante áspera. Tenía miedo que fuera un poco demasiado rústica. Pero sí, suavizó mucho cuando la lavé. Hombre, tampoco es lo más suave del mundo, pero el otro día la tuve puesta como una hora y no me pareció ni me picó ni nada. Por supuesto, el momento que la acabe llegó el verano a Inglaterra, pero como es Inglaterra, el verano durará una semana. Es que cambió de repente de tener como 5 grados a 25. Pero bueno, para la semana que viene ya volveremos a 15 y yo creo que esta todavía la voy a poder poner antes de que llegue el verano de verdad. Y si no, en invierno no la pearé. Hice hoy, grabé hoy por la mañana, un tutorial de estas disminuciones porque es K2TOK, SSK, P2TOK. Igual no sabes nada de lo que te hablo, pero bueno, lo explico en el vídeo. Espero, de hecho, creo que publicaré el vídeo del tutorial antes de hacer este. Es que aprendí una disminución nueva que K Davies llama LLD, Left Leading Decrease. Bueno, no me enrollo mucho sobre eso. Solamente deciros que si os interesa saber cómo hacer estas disminuciones tanto por el derecho como por el revés y que se incline hacia la derecha o hacia la izquierda, pues veáis ese vídeo. Y ya haré otro día el de los ojales. Entonces, creo que eso es todo sobre la chaqueta. Os pongo fotos por aquí porque las puse en Instagram el otro día, pero si no estáis en Instagram, aquí os enseño un poco cómo quedó, que se vea un poco mejor puesta, porque en este vídeo no se ve muy bien. Así que esa es la chaqueta. Cada vez sigo recomendándola mucho. Lo que es la versión jersey se recomienda mucho para principiantes. La chaqueta, hubo bastantes cosas que yo no había hecho antes. Y bueno, yo tiendo a entrarme un poco el pánico pensando, uuuh, no sé hacerlo. Y al final, leyendo las instrucciones y cogiéndolo con calma, se entendía todo bien, estaba bien explicado en el patrón. Y fue saliendo. Y fue saliendo y además de esto que lo haces y lo ves que está quedando bien. Digo eso porque paso a mi siguiente proyecto. La chaqueta de bebé. Que no hice mucho, fue un empujonín que le di esta última semana. Lo que hice fue la tira de los botones, que en realidad en este patrón... A ver, la última vez que os la enseñé solamente había cortado lo que es el stick. Y esta vez le añadí esta tira del punto bobo, que en realidad es tira de los botones, pero lo que haces es seguir la misma tira todo alrededor de la chaqueta. Es lo que forma el cuello, y después bajas por aquí, y sigues por aquí, y luego todo el bajo de la chaqueta va de lo mismo, de la misma punto bobo, y al final con un remate de otro color. Y hice botones, la primera vez, aparte de estos de iCore, que fueron mis primeros, no botones, ojales, que fueron mis primeros ojales, estos fueron mis segundos. Y esto sigue exactamente las instrucciones. Es lo que llama, esta es la chaqueta Wee Chica D, de Isolda. Y Isolda hará instrucciones para hacer lo que ella llama One Row Button Holes. One Row es una vuelta, o sea que son ojales, buttonholes es ojales, y son buttonholes que se hacen en una vuelta. Seguí las instrucciones tal y como las mandaba, y me quedaron agujeros, que no sé si se aprecia bien aquí, pero a la derecha de los ojales, sí, este se ve muy bien. Bien, este es el ojal, y este es un agujero que queda al lado. Total que me quedaron así, pensé, algo hice mal, deshice toda la vuelta, y deshacer toda la vuelta significa todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Volví a hacerlas concentrándome bien bien en lo que estaba mandando, y el caso es que según lo estás haciendo no sabes si te va a quedar agujero o no, hasta que haces una vuelta más. O sea, que hice una vuelta más exactamente igual. Total que me puse a fijarme en el patrón, que no sé si lo traje, y si te fijas en el patrón se ve un poquitín de agujero como este. Quizás no tanto, y quizás cuando ponga los botones y esté cerrada la chaqueta con los botones ya no se vea tanto el agujero, pero va que me da rabia cuando sigue las instrucciones y algo no queda mal. Y no sé si soy yo, si es el patrón. Jaime, del podcast de Tejido en Brooklyn, sí, creo que es Tejido en Brooklyn, él me dijo que él también todas las veces que intentó hacer este ojal le quedaron así también, o sea que a lo mejor es algo que ver con el ojal. O sea que eso me bajó un poco, no me gusta que queden las cosas no muy bien, sobre todo cuando es para un regalo. Dito que la persona para la que va no sabe tejer y igual piensa que, bueno, igual se fija. Pero la otra cosa que me bajó un poco es que me puse a coger los puntos para las mangas y me di cuenta que al adaptar esto, lo adapté para hacerlo en circular con el stick, porque en realidad esto era para tejer en plano. Y algo me pasa a mí cuando adapto los patrones que no sé, que no sé, yo creo que es falta de experiencia o el tipo de persona que soy yo, que es un poco como mis niños, que les das Lego y lo que más les gusta es seguir exactamente las instrucciones del paquete de Lego, les das un montón de Lego para que ellos construyan algo y, bueno, hacen algo, pero a ellos lo que más les gusta es el seguir las instrucciones paso a paso. Y la verdad es que yo soy un poco así y con los patrones pues exactamente lo mismo. Mientras que mi madre, por ejemplo, y otra amiga que tengo son incapaces, no incapaces, pero les cuesta mucho trabajo seguir un patrón sin embargo ellos lo tienen en la cabeza. Saben exactamente cómo construir una pieza, les dices haz un jersey y saben exactamente dónde hay que menguar, dónde hay que aumentar y yo eso sigue costándome mucho trabajo. No sé si es eso el que es, que se me olvidó por completo, añadir los puntos. Ni siquiera puedo echarle la culpa al patrón porque lo traía en el patrón. O sea, es que es el que iba yo pensando lo estoy haciendo diferente del patrón, ya cambia algo, ya como que se me cruzan los cables. Que se me olvidó cuando separas las mangas, estás haciendo la cenefa y llega el momento donde tienes que separar las mangas y aquí normalmente, en lo que es el cuerpo, justo donde la sisa, se suelen montar unos cuantos puntos más y después cuando recuperas los puntos de las mangas, coges los que tenías en espera, que son estos, y después levantas los puntos que añadiste de más. En este caso, creo que eran siete. Se me olvidó y ahora pues no lo sé qué hacer. Me va a quedar una manga un poco más estrecha, quizás estoy intentando mirar a ver si podría recuperar, aunque sea tres puntos solo, de aquí de la sisa, que algo es algo. Bueno, de todos modos, no se ve muy estrecha, pero va, no sé, que ahora ya estoy un poco así mal a gusto, con lo contenta que estaba quedando, estaba muy contenta con la chaqueta y... A ver, a ver cómo queda. El cuello también me da la impresión de que queda así un poco muy flojito y quizás cuando lo bloquee, me imagino que se solucionará, pero bueno. En fin, ya veremos. Todo se solucionará. A veces soy un poco negativa. ¿Qué más? Lo que sí estuve trabajando bastante estos días, aunque lo empecé... ¿El fin de semana pasado? O sea que una semana llevo. Es este chal, que es Waiting for Rain, de Sylvia McFadden. Estoy usando una lana... Esta lana. es de Moelview Farm, Moelview Yon, no farm. Pensé que era... Creo que es la granja, la granja de Moelview. Moelview es una montaña en Gales, pero es Moelview Yon, que es lana. Olvidaros de lo que estoy diciendo. Es de Gales. Gales, no sé si lo sabéis, forma parte de Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay Escocia, Gales e Inglaterra. O sea que no pertenece a Inglaterra, muy importante no hacer ese fallo. Eso es lo que es la isla grande, donde está Inglaterra, está arriba Escocia y a un lado Gales. Y después está Irlanda del Norte, que también pertenece al Reino Unido. O sea que si solamente dices Escocia, Gales e Inglaterra, eso es Gran Bretaña, pero si añades Irlanda del Norte, que está encima de Irlanda, entonces ya eso es el Reino Unido. Clase de geografía. Bueno, pues esta chica se llama Paula, hace esta lana en Gales y es toda teñida con plantas, toda teñida naturalmente, con tintes naturales. Hace muchísimo, si no la conocéis y estáis en Instagram, buscarla, os pongo por aquí cómo se llama, tiene las, tiene unas fotos y vídeos en sus stories que son hipnotizantes. Hace mucho de cómo tiñe, el momento que está mezclando los tintes y lo hace de una manera preciosa. A mí, en cuanto que veo que tiene un story, voy a verla porque me gusta mucho cómo lo hace. Y tenía muchísimas ganas de probar lana de ella y un día avisó que estaba de oferta, muy de vez en cuando pone algunas ofertas y entré y en nada, en los cinco minutos que tardé en decidirme ya solamente quedaba de este color que está hecho con piña de aliso del árbol que se llama aliso con las piñas y el color es sage que sage en inglés es la hoja de salvia creo que es en español una que se usa para comidas y eso que es un tono como veis haber dosado yo creo que la cámara lo pilla bastante bien y hoy precisamente vi que tenía otra oferta pero para cuando yo iba a durar solamente 24 horas yo creo que para cuando suba yo este vídeo igual ya no está pero merece la pena mirarlo por si acaso son preciosas tienen unos colores increíbles quizás este es el que menos me llamara pero así todo no sé es un color como muy delicado me gusta y es 100% merino y se llama Fookland Merino y Fookland es las Islas Malvinas en inglés es como se le llama a las Islas Malvinas en inglés o sea que me imagino que hay muchas ovejas de allí o sea que me imagino que será de allí bueno os enseño el chal eso se llama Waiting for Rain y solamente tengo bueno este primer trozo bastante grande es todo punto bobo y la verdad es que me estaba aburriendo bastante no me importa el punto bobo de vez en cuando mientras estoy viendo la tele hablando con alguien me gusta bastante me gusta tener un proyecto que no tenga que pensar mucho por si acaso coincide que puedo ver la tele o lo que sea pero después empiezan las vueltas cortas y es ahí donde empieza el dibujo a ver si lo puedes ver bien esto necesita un bloqueado como dice en el patrón agresivo o sea que esto es así lo veis un poco churro y cuando lo veis estirado va a estar precioso un poco difícil de ver así en cámara y me pregunto lo puse en instagram la foto y me preguntaba bastante gente que qué son las vueltas cortas para qué sirven y yo creo que este es un buen ejemplo de un uso de vueltas cortas de hecho la primera vez que las hice fue con el chal que se llama Pendulum os pongo una foto por aquí de ¿cómo se llama? bueno os pongo por aquí de quién es Amy Miller ya me acordé Amy Miller y en ese ejemplo se usan las líneas cortas para hacer las líneas de diferentes colores lo que parece que es un triángulo que es una franja de color que cada vez se va haciendo más estrecha mientras que al otro lado es una franja ancha que se va haciendo estrecha hacia el otro lado eso se hace con vueltas cortas bueno a ver si os lo puedo enseñar este chal y vas tejiendo normal empiezas por aquí vas hacia el otro lado cuando llegas al otro lado das la vuelta lo normal hasta que llegas a este punto y aquí es donde empiezan las vueltas cortas que significa que tú estás tejiendo por aquí y en vez de llegar hasta la otra punta del tejido paras aquí paras como hacia la mitad donde te manda el patrón y simplemente le das la vuelta del revés y sigues tejiendo en la otra dirección cuando llegues al otro lado no llegas al extremo del todo paras donde te dice el patrón que a lo mejor es hacia aquí y vas hacia el otro sentido donde de nuevo en vez de llegar hasta el final del todo paras un poco antes vas haciendo así o sea que primero si la vuelta normal es así en las vueltas cortas vas hasta aquí y luego hasta aquí y luego hasta aquí y aquí y aquí y aquí cada vez más cortas hasta que al final llegas a un punto arriba del todo que sería como aquí creo que era donde ya te dice que ahora ya sigas el todo entonces ya vas cogiendo todos los puntos que dejaste por ahí sin acabar de tejer hasta el final y eso lo que hace es que tengas ya ves que es una sección así como una franja ¿no? ¿qué forma es esta? como oval todo esto que tiene dibujo que tiene calados es la sección de las vueltas cortas si yo no hubiera hecho eso esta última fila la que veis arriba del todo espera que lo has toñado por lo ves esta última fila sería la siguiente de esta no sé si me estoy explicando muy bien esto es una manera de usar vueltas cortas donde al hacer así vas añadiendo un cacho aquí que en realidad no debería estar no me estoy explicando nada bien en otro caso donde se usan las vueltas cortas por ejemplo son los jerseys estás tejiendo la espalda y la espalda normalmente quieres que te quede esto un poco más alta que el escote ¿vale? y para hacer esto necesitas que la espalda suba un poco más pero aquí que quede aquí que quede a la misma si estás haciendo como un canestro imagínate esto va a ser todo así y te quedaría demasiado bajo el jersey por atrás entonces lo que se hace es añadir unas vueltas cortas arriba y a veces también un poco más abajo donde unes el cuerpo con la la espalda uff yo creo que esto mejor en una en una tutorial donde uh tutorial donde me lo piense bien como voy a explicar esto porque me da la impresión de que no estoy explicando nada bien calcetines otra opción donde puedes hacer el talón con vueltas cortas sí no me enrollo más porque creo que estoy liando así que esto pues eso este chal se me estaba haciendo un poco aburrido y largo aquí pero después llegó esto y ahí esto sí que lo hice muy muy rápido me encantó hacerlo debería hacer casi no hago nada de calados y me encanta me encanta hacerlos se ve mejor así bueno estas y creo que tiene como tres zonas más de calados o sea que y este ya no el cacho liso ya no es tan grande en las siguientes o sea que yo creo que va a ser bastante divertido de hacer y este eso que hay que bloquearlo un poco a lo bestia así que voy a a lo mejor me compro unos cables no sé si se llaman cables cables de bloquear si encuentro una foto os lo pongo por aquí nunca los probé pero para algo así tan grande yo normalmente lo haría con alfileres pero con algo así tan grande creo que merece la pena tenerlos es que hace no hago muchos chales pero ahora voy a tener que hacer unos cuantos así que creo que merece la pena así que esto es es eso el chal waiting for rain y que más lo que os decía fui a Brighton me encantó iba por trabajo pero tuve bastante tiempo libre y me caminé muchísimo por la ciudad tiene unas tiendas muy muy interesantes todo tiendas bueno no todo pero muchas tiendas independientes que la verdad es que en Inglaterra de eso cada vez menos porque son todo son casi todo casas son muy pocos pisos lo cual significa que todos los bajos que tienes por ejemplo en España donde puedes abrir negocios aquí no existen está solamente lo que es el centro de la ciudad y claro al ser pocos sitios los precios son astronómicos lo cual quiere decir que solamente las tiendas grandes las cadenas las multinacionales son las que se puede permitir alquilar esos sitios así que de zona de tiendas así pequeñas independientes hay poco y en Brighton resulta que hay una zona que son todas unas calles así pequeñitas que ahora están haciendo peatonales que eran todo tiendas así y había cosas preciosas y por supuesto ya os había mencionado que encontré una tienda de lanas muy guapa es esta esta es la bolsa que me dieron se llama Jack que es Young and Knitting aquí tenéis la dirección me encantó el dibujo que tenían por la tienda si eso ya os pongo por aquí alguna foto y estuve ahí un gollo de tiempo como os podéis imaginar tienen muchísimo de lana teñida a mano tenían mucho de The Uncommon Thread que es una lana que se tiña allí mismo en Brighton de hecho me puse en contacto con ellos a ver si podía pasar a verlos pero es un taller no es tienda les había preguntado si vendían directamente al público y me dijeron que fuera a esta tienda donde ya había ido ya había visto todas sus lanas os pongo aquí una foto preciosas y lo que más tenía ganas de ir es porque sabía que vendían la lana Ulisse de Rerum Natura Ulisse esta a ver si veis bien el color si yo creo que es bastante bastante de fiar esta es una lana francesa merino francés y portugués todo de ecológico creo que es la veo por muchas la veo en muchos sitios ahora mismo en plan de diseños que la usan la vende y solda también pero yo tenía sabía que la quería comprar pero no me decidía el color y como que necesitaba verlo en vivo y en directo porque tiene unos colores preciosos de hecho estuve en la tienda como media hora intentando decidir colores sacando fotos mandándoselos a distinta gente para que para que me dijeran preguntando a la gente que estaba en la tienda qué color y al final una señora me dijo que azul y en cuanto que se fue la señora me dijo la dueña de la tienda este este así que este este ya la verdad es que era uno de los que me gustaba mucho y me lo compré me compré al final lo suficiente para hacer el este es para el jersey kirigami que yo lo llevo ya mencionando unos cuantos episodios es este que lo está haciendo María Jesús de silencio estoy contando ella ya lo tiene casi terminado lo está quedando precioso tengo unas ganas de empezarlo a ver si lo veis bien es el canesú así que parece en tres dimensiones me encanta tengo muchísimas ganas de empezarlo hice ya estoy haciendo una muestra decidí hacer una muestra normalmente si vas a tejer en circular te dicen que hagas la muestra en circular y yo es algo que no estoy toda todavía no estoy todavía segura como hacerlo hay gente que hace diferentes métodos y el otro día me fijé puedes hacer tejer con circular y tejer solo por un lado y por atrás en vez de tejer solamente pasar la lana hasta el otro lado eso ya lo tengo hecho pero queda un poco flojo en los lados y bueno el otro día me fijé que Kate Davis decía que ella simplemente echaba como 50 puntos y hacía un círculo completo parece casi una manga ¿verdad? el caso y después lo que ella hace es lo corta y los tira cuando lo cuando lo bloquea para y para poder medir bien no sé voy a investigar un poco más y os cuento que o si sabéis o si tenéis vosotros un método de decirme cómo lo hacéis la lana es uff no sé cómo explicarlo súper esponjosa es lo que se llama en inglés bullenspan y parece ser no investigué muy bien esto pero creo que hay dos métodos de hilar la lana una es es que en español no tengo ni idea cómo se llama en inglés es o worsted o bullenspan voy a investigar esto un poco más y os cuento pero bullenspan por lo que se ve que da mucho introduce mucho aire en la en la estoy hablando sin saber de verdad lo que estoy hablando pero se nota se nota yo tuve que buscar a ver el por qué por qué esta lana se sentía tan tan esponjosa y no sé no sé cómo explicaros entonces miré la descripción y traía bullenspan pues era eso voy a ver un poco más la diferencia encontré una página web que estaba empezando a leer justo ahora y parecía que estaba bastante bien explicado pero está en inglés de todos modos os dejo un enlace en las notas del podcast por si acaso os interesa investigar un poco más de todos modos yo lo leeré y a ver si os puedo contar más en otra ocasión por cierto todo lo que menciono todos los patrones lanas gente cuentas de instagram todos lo dejo escrito en las notas del podcast si estás viendo esto en youtube os dejo abajo el enlace que os lleva a la página en mi web donde está todo descrito si estás viendo en la página web simplemente baja para abajo y ahí están todas las notas os dejo más fotos por aquí de todo lo que de esta tienda de brighton yarn and knitting porque tenía todos los muchos colores de esta o casi todos tenía la que se llama gilliat que es la equivalente pero en worsted o sea el grosor worsted y por cierto esta compañía que se llama espera dejadme acabar de decir más tenía mucho de life in the long grass esta lana que se llama life in the long grass que es irlandesa tenía muchísimo de eso y me encantó preciosa bueno os pongo aquí fotos para que veáis esta tienda me encantaría volver y esta lana de rarum natura francesa lanzaron hace poco otros grosores lanzaron una que es DK que se llama esta es sport grosor sport lanzaron una DK que se llama penelope y lanzaron una fingering que se llama albertine albertine francés albertine bueno no sé no sé pronunciar francés esas dos son 90% merino y 10% seda o sea que tienen una pinta también pero esas no las tenía en la tienda de Brighton así que no pude verlas y también otra cosa que me compré en Brighton en la tienda india donde tenían todos los botones me compré tela porque voy a intentar coser una una bolsa lo de coser yo uff muy mal fatal pero mi madre cose mucho y va a venir a verme dentro de unas semanas así que a ver si con la ayuda de ella la saco y os enseño tiene pinta muy guapa pero no debería haberla mencionado hasta que la haga porque igual no la hago y la otra cosa que compré allí que no os puedo enseñar y me da una pena está aquí es la tela no la tela la lana para el chal misterioso sorpresa que estoy haciendo un intercambio de chales pero no puedo enseñarosla porque entonces fastidiaría la sorpresa lo que voy a hacer es quizás grabar dos minutinos cuando acabe esto y para hablaros un poco de ese chal de cuál elegí qué lana os enseño la lana y todos esos los voy guardando y al final cuando por fin ya lo hayamos intercambiado os los enseño os enseño todo el vídeo hecho a cachitos creo que esto ya os lo había dicho me repito muchísimo ¿qué más? ah y la otra cosa locura pero cuando hicimos lo de marzo lanero en instagram que era para los que no estáis en instagram es como un reto donde tienes un tema por día y puedes ir sacas una foto al día relacionado con el tema y era todo sobre lana o sea que un día a lo mejor era colores otro día era madre no me acuerdo de ninguno un día era tintoreros y había dicho de aquella ya que tengo dos favoritos una es Moel View Young así que ya os enseñé la que tengo y la otra es Chile Needs de Connie se llama Connie la chica que lo hace que está en Chile y no podían ser más diferentes Moel View Young es todo colores naturales teñidos naturales y son como muy no sé son muy iba a decir ingleses pero no es galesa no hay que mezclar pero en ese plan muy británica es todo muy apagado un poco apagados pero delicados no sé me gusta mucho como el paisaje y después tienes Chile Needs de Chile que es todo colores súper vibrantes preciosos alegres parece una tienda de gominolas o no sé me apetece comerlas todas pero había una en concreto que siempre me llamaba la vez que ponía fotos de esas como me gustaba y al final acabé haciendo un pedido y le pedí dos y tengo miedo que ahora la luz ya no esté para enseñaros uff que va a ser sí es el color jeans vaqueros y este azul es que me llamaba muchísimo siempre no sé por qué el caso es que fue locura porque todavía no sé para qué las voy a usar lo más seguro un chal y no suelo comprar así de esto no suelo comprar nunca sin saber para qué es pero estas es que les tenía muchas 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 ganas hoy me mandó también un pin de Chile Needs que ya está aquí y me encanta en mi bolsa de mimosa y nada que no sé cuándo las voy a tejer pero estoy súper contenta con ellas y un poco un poco arrepentida de no haber probado tiene unos colores speckle cuando tienen así motitas de otros colores que es que yo me encantan esas lanas y al final no sé qué hacer con ellas como que no nunca me he tejido nada con esas lanas y tengo miedo no sé como son muy son muy diferentes de lo que yo suelo poner pero las veo tanto ahora que me apetece tengo que buscar algo un patrón que quede bien que quede bien con eso y tengo muchas ganas de probarlas o sea que fui un poco conservativa a la hora de elegir colores pero bueno sigo muy contenta con este porque me gusta mucho está oscureciendo cada vez se me ve peor qué más quería contaros nada solamente mencionar los tutoriales que creo que ya lo hice lo de haber hecho sí ya lo mencioné los ojales y muy rápido diseños que me llamaron la atención últimamente ahora que ya hice o estoy en el proceso de hacer dos chaquetas y me gustó mucho salió una de Isabel Kramer y por supuesto me encanta y la he añadido a la cola sabe Dios cuando la haré se llama Jay-Z y tiene pinta de ser un tipo de chaqueta que yo sé que me pondría mucho pero bueno primero antes que eso tengo que hacer el kirigami que no sé cuándo lo haré lo que es el chal este sorpresa no es hasta noviembre pero quiero empezar a hacerlo ya poco a poco porque porque si lo hago todo de un tirón tardaré yo que sé un mes o sea sabe Dios cuánto tardaré en hacerlo y entonces no podría enseñaros nada ni fotos ni vídeo ni podcast ni nada así que lo que voy a hacer es hacerlo un poquitín todas las semanas porque de aquí a noviembre espero que esté hecho y así no significa que puedo ir haciendo otras cosas a la vez y la única la última cosa que quería mencionar es que os había mencionado a Vanessa Pellisa Vanessa Pellisa en la semana pasada o hace dos semanas porque hace traducciones y resulta que acaba de sacar las traducciones de cuatro patrones de la diseñadora Caitlin Hunter algunos de ellos que ya conocéis está el jersey tecna que lo hizo Marianela del podcast de NIT estejer ella hizo el tecna hace poco le quedó precioso está el sunset highway que lo hizo Bea del podcast de MISO y también está el Spike no tengo una idea si se pronuncia así Spike creo que sí es una palabra alemana no sé y está el tecumse tecumse no sé os pongo por aquí todos los nombres os pongo los enlaces directos en las notas abajo pero que sepáis que esos cuatro patrones ahora ya están en español además de inglés y como siempre lo que digo que intentéis hacerlo con el inglés porque así vais aprendiendo y tenéis el español por detrás para ayudaros ya está creo que me enrollé más de lo que pensaba no quiero hacer esto muy largo me parece que os conté un poco apurado todo lo que quería contaros ahora que veo hasta aquí esta es la dana que me queda para hacer las dos mangas de la chaqueta de bebé espero espero que me llegue eso es otra cosa que me está poniendo un poco nerviosa pero bueno primero el chal waiting for rain luego la chaqueta y cuando acabe esos dos empiezo el chal misterioso no es misterioso el chal de intercambio y el kirigami eso es todo gracias hasta la próxima